Y desde las 4 de la mañana empezamos en abrir los pollos, salar, espetar el cerdo, espetar la carne de vaca, el novillo, espetar los lechones y el cordero. ¿Quieres contarme más o menos cuántos espetos están produciendo hoy y están asando? Hoy estamos asando a raíz de 190 espetos entre lechones y novillos, más 60 pollos, más cordero, más cerdos enteros. ¿Se vendieron todos los espetos? Sí, se vendió todo, faltó bastante caro. ¿Muchas reservas? Y unas 70, 100 espetos más abrirse de media. Todo por reserva. Bien, y la carne, la carne de cerdo, la carne de cordero, ¿cuáles son acá las que son de productores locales? Sí, los cerdos enteros y los corderos son de productora acá de la zona. Y lo que es novillo y cerdo que está en estaca, eso ya es comprado de frigorífico. Bien, ¿cuántos asadores estuvieron hoy acá trabajando? Hoy estuvieron 8 asadores. 8 asadores, bien, una producción para mucha gente, mucha gente. ¿Todos los años usted ayuda en el asado? Sí, todos los años. Hoy estuvimos asando 600 kilos, más o menos, de carne. 600, algo más, pero en promedio 600.